Bien, y en esta noche de viernes ya está con nosotros César Avialona y vamos a estar analizando el tema de la propuesta del gobierno hacia el aumento del salario mínimo. César, buenas noches. Buenas noches. Ya conocimos anteriormente, acá en este noticiero y también los amigos televidentes por los distintos medios de comunicación, propuestas de algunos sectores de la sociedad civil que van entre los 298 dólares hasta los 400 y fracción de dólares para el salario mínimo, esto en los distintos sectores. Hemos conocido la pírrica propuesta de la ANEP que va por un 3% anual, gradual, entiendo yo, y ahora se ha presentado la propuesta gubernamental. ¿En qué consiste la propuesta del gobierno? Sí, bueno, la propuesta del gobierno consiste en colocar el salario mínimo en el área urbana en 300 dólares al mes. En este momento hay tres salarios mínimos en el área urbana, uno de 251 dólares con 50 centavos para las personas que trabajan en comercio y servicios, 246 dólares para quienes trabajan en industrias y casi 211 para quienes trabajan en las maquilas. Entonces, sería tener uno solo, subir el de la maquila a 300, el de la industria a 300 y el de comercio y servicios a 300. El aumento en el caso de la maquila sería 43%, 42. En el caso de la industria, más de 20. En el caso de comercio y servicios, un aumento como de 18%. Ese es uno. En el caso del campo, del área rural, donde hay varios salarios mínimos, hay uno de 98 dólares en el corte de algodón, uno que apenas supera los 100 en la corta de caña, en el más generalizado de 118 y 129 el cultivo de algodón, de café. Todo eso, hacerlo uno solo y llevarlo a 250 dólares al mes. Entonces, tendríamos solo dos salarios mínimos, uno de 300 en el área urbana y uno de 250 en el área rural. ¿Por qué es más pequeño en el área rural? Porque la canasta, el cálculo que nos da la digestión de la canasta básica es un poco más pequeño. Y la productividad, la generación de bienes y servicios de la mano de obra en el área urbana es un poco mayor. Pero actualmente hay una diferencia muy grande entre el área rural y el urbana. Entre 118 y 251, 246, se acercarían bastante. Habría una pequeña diferencia porque el Código de Trabajo establece que hay que tomar en cuenta la canasta básica de alimentos, más los servicios, vivienda, vestuario, pero también la índole de la labor. Eso quiere decir que el sector es más productivo. Entonces, nos parece un aumento justo. Estaríamos respondiendo a las expectativas, digamos, del sector laboral. Algunos han planteado más. Pero 300 es un aumento importante porque es el mínimo que está en el Estado. Sí, César, una pequeña orientación. El área informal definitivamente no entra por estar en el área informal. Eso se entiende así. ¿Cuántas personas trabajan en el sector privado que ganan el salario mínimo? ¿Más o menos cuánto? Para hacer el cálculo de cuánto es lo que tiene que invertir la empresa privada en ello. Bueno, los que ganan el mínimo en este momento, de acuerdo a los datos del Seguro Social, que no son exactos, porque hay mucha gente que los recibe pero está trabajando en el campo y no es formal, anda por encima de las 30.000 personas. Pero nosotros creemos que son más de 40.000. Pero con la propuesta que estamos haciendo se beneficiarían 108.000. Porque se beneficiaría el que hoy gane el mínimo, pero hay gente que gana más del mínimo que también se beneficiaría. Por ejemplo, en el campo, una persona que hoy tiene un salario de 200 está por encima del mínimo. ¿Del campo? Sí, pero como lo vamos a llevar el mínimo a 250, esa persona hay que estandarizarlo para arriba. Todo el que tiene menos de 250 en el campo llega a 250. El que hoy recibe 270 en una industria recibiría 300. Ahora, en el campo es muy difícil. ¿Quién controla eso? Tendría que ser siempre en el sector campo, pero dentro del área formal. Sí, bueno, hay trabajo por parte del MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería. También, bueno, hay otras instancias como el CENTA, está el propio Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Consumidor. Pero se sabe que el salario mínimo se viola. Aquí y en muchos países. Hay violaciones, pero también sabemos que hay mucha gente que gana más del mínimo. O sea, en el campo están pagando a mucha gente 5 o 6 dólares al día. Estamos hablando de un salario de 170, 180. Eso llegarían a 250. Hay que, el Estado tiene que funcionar para que se cumpla. La tripartita no lo va a resolver, sino que solo va a decidir el aumento. Entonces, se han recibido 11 propuestas ya. La última fue del Colegio de Economistas, justamente hoy. Y todas están bastante aceptables, menos la de la ANE. Porque la ANE lo que quiere es un aumento de 3%. Eso es un aumento de 3 dólares y medio de lo que vimos hace unos días. Claro. En el campo. Imagínate. 25 centavos de dólar. Sí, nosotros estamos hablando de pasarlo de 118 a 250. Ya estamos hablando de algo más serio. No es que sea un salario de lujo, pero ayudaría a la gente a consumir más. Y eso repercutiría en mayor demanda interna. Estimularía el crecimiento de la inversión, de las ventas de las empresas, de la producción nacional y del empleo. Bien, César. Esto lleva a un proceso. Vamos a ver más adelante en qué se desencadenan. Gracias por haber compartido con nosotros estos datos. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, correcto. Pausa y ya regresamos.